Fíjate que todo el programa dijiste, algo así como que bueno, todos tenemos motivos para tener alguna crítica, pero quienes tienen responsabilidades de dirección las expresan por los canales internos, que no hacen de eso un tema público, ¿no? Ahora, eso no supone un riesgo, Diosdado, con respecto a las personas que están viendo el debate político, y entonces en la boca de la dirigencia revolucionaria de esos miles de cuadros no están las críticas que el pueblo comúnmente hace, porque la crítica la deben hacer internamente. Y puede haber la tentación de creer que es que esa persona que está ahí en la televisión, desde Diosdado para abajo en el partido, o no conocen los problemas, o no tienen la valentía de plantearlos abiertamente, ¿no? Claro, yo dije eso, pero lo complementé diciendo que los que tienen funciones de liderazgo, los que tienen cargos de elección popular, están obligados a canalizar esa rabia, esa desmotivación, ¿cómo? Atendiendo a la gente. O sea, un funcionario no puede dar la espalda al pueblo. Ese tiempo pasó, eso, quien llega a un cargo, desafortunadamente todavía a estas alturas tenemos casos de eso. Hay gente, Ernesto, que los nombran en un estado, director del ministerio tal, y cuando la gente del estado vaya a decirle, no, a mí me nombró el ministro, no tengo nada que ver, yo no soy buen ministro. O sea, se desconectan de una vez con una función principal que es atender al pueblo. Yo digo que los dirigentes, el que no lo quiere hacer, eso es sencillo, aparte de eso, del espacio a alguien que sí lo quiere hacer. Eso no es, ni siquiera que lo está diciendo Diosdado, eso lo dijo el comandante Chávez hace muchísimo tiempo. Y a veces a nosotros nos falta, mira, cuando las cosas suenan, Diosdado Cabello es alcalde y no tiene al jefe. Diosdado Cabello, y eso es todos los días. Algo debe estar ocurriendo. ¿Qué debe hacer una persona que esté en la organización política, en el gobierno, un poco más arriba? ¿Qué le pasa al señor alcalde? Es lo primero. Mira, bueno, están diciendo esto, esto y esto. Yo les escribo más de lo que tú. Yo tengo comunicación de la estructura del gobierno y del partido a niveles que la gente a lo mejor se quedaría sorprendido. Hubo una cosa que mencionaste en el programa interesante, que es un tema con el agua. Que no había agua un momento dado en el hospital. Y que te enteraste que también en la maternidad hubo un problema también con el agua. La gente cuando escucha eso, lo estaba, digamos, haciendo como una indagación empírica. Entonces, a la gente le agrada saber que su dirigencia conoce de propia experiencia las cosas cotidianas que le suceden a la gente. Por ejemplo, el tema del matraqueo en una cola. Que el agua no llega. Que hay apagones. Que hay infinidad de problemas en distintas áreas. Digámoslo, en el área de la cultura, para no dejarlo, es exento lo que mi corresponsabilidad tengo. Es decir, los teatros no están abriendo, los problemas que hay en museos, en distintas instituciones culturales. Y el que, digamos, la dirigencia chavista no sea portavoz público de las quejas, de las críticas, puede suponer que la gente sienta que no están conectados con la realidad. Mira, te cuento lo del árbol. Porque, bueno, nuevamente, los que pensaban que nosotros estábamos en una burbuja privada, que sí, no estábamos picados. Y un día, en la mañana, creo que el segundo día, yo tratando de hacer esfuerzo para levantarme, porque, porque, epa, ya en el baño. No hay algo. No, que llame a un gentil. ¿Cómo es posible? Ah, se da una bomba. ¿Y cómo es posible que no la hayan reparado? Un hospital. Y uno de los médicos me, que me, que yo armé un rollo, ¿no? Y, bueno, se paralizó ahí. Se paralizó. Hubo una foto ahí. Hasta que arreglaran el árbol. Bueno, yo me quedo aquí hasta que arreglaran el árbol. Ustedes verán qué hacen. Inmediatamente tomaron las acciones, arreglaron. Y uno de los médicos me dice, no, yo tengo una persona en la maternidad y no tiene. No hay agua. Y yo le llamé inmediatamente. Porque una cosa es que yo me sienta identificado y otra que no haga nada. No, yo estoy identificado con tu dolor, pero me quedo aquí. Y yo le llamé inmediatamente. Y le dije, bueno, ¿no hay agua ahí? ¿Cómo es posible? Inmediatamente mandaron, qué sé yo, cuatro cisternas de esas enormes que llegaron nueve y arreglaron. Y creo que hasta ahora no me han dicho más nada. Yo no sé que se regularizó el tema. Pero esos son los problemas cotidianos y diarios que la gente... Yo le decía a los que estaban ahí, mire, yo no estoy reclamando por mí. Porque yo puedo darme un rollo aquí y me van a parar. Yo estoy pensando en el que no... En el que esté en un hospital con su enfermedad y trata de ir al bañino y agua. ¿A quién le reclamas a él? Entonces yo estoy obligado a reclamar por mí y por ese que no tenía cómo reclamar. Porque además está aislado. Mi condición de aislamiento... Bueno, yo tenía todavía la forma de comunicarme con alguna gente para decirle. ¿Sabes qué? Respecto de esas malestares, rabias que tú has definido, ha surgido una opción dentro de la izquierda que se ha descendido de la alianza con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y que están haciendo una oposición desde la izquierda. Están presentando a sus candidatos. ¿Qué potencial, digamos, de resta, de fuerza tiene? Yo creo que no es por eso, para comenzar. Yo creo que eso no es por eso. Yo creo que eso tiene que ver con un tema electoral. Perdóname, pero yo lo veo de esa manera. Porque ese problema pudo haberse presentado o esa decisión pudo haberse tomado hace dos años. Nosotros tenemos ya tiempo bloqueado con problemas en la calle. O pudieron esperar que pasaran las elecciones para preservar la unidad y dos meses después plantearlo. Es un tema que yo lo vinculo... Es cálculo electoral. Yo lo vinculo con el tema electoral. Que por esa vía pueden obtener más votos. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Pero la unidad en momentos en que el país está siendo bloqueado, atacado, amenazado por el imperio más poderoso del mundo, no es ni siquiera decir que es necesario, es indispensable. Y nosotros tenemos que ser capaces de apartar a un lado cualquier miseria, cualquier cálculo, cualquier interés por el interés del país. Porque se envió un mensaje que no es bueno. No es bueno. Al final, el pueblo ese que sabe que el presidente Nicolás Maduro no la tiene fácil. Yo dije en estos días una cosa, que yo creo que el presidente no lo había dicho antes, porque, bueno, yo lo dije y lo repito aquí. Y nosotros no recibimos ingresos por concepto de petróleos en medio de octubre. Ni un céntimo. Y aquí se recibían, cuando estaban otros que se robaron esa plata, en lugares del mundo, ¿cómo se llama? Disfrutando de esa plata. Y protegidos. Este... Hasta 40 mil millones al año. Aquí está cero. Ernesto, cero. Ah, pero cuidado que no falta la gasolina, porque ya es culpa del gobierno. Sí. Pero tomen en cuenta, yo decía, no tardamos en vista del contexto en el cual nos estamos moviendo. ¿Cuál es el contexto? Un ataque sistemático contra el país. Bueno, fíjate el presidente Duque, pues. Su presidente Duque. Con lo que sale diciendo ahora que los tipos que él ha mantenido allá, que ha entrenado, que los ha armado, que ha sido cómplice de ellos, ahora son agentes nuestros. Una cosa tan estúpida, ¿no? Y hay gente, pero eso es parte de un plan. Él lo dice, primero para alejarse de las masacres, para que hablen de otra cosa que no sea de las masacres que hay cada día en Colombia. Porque es una orden de sus jefes imperiales. Porque ese es el plan para tratar de buscar una forma de atacar a nuestro país militarmente. Lo están buscando, pues. Van y lo dicen, y las agencias internacionales lo reflejan. No, resulta que son funcionarios del gobierno de nuestros funcionarios. Nosotros los estamos solicitando desde el mes de mayo, algunos, algunos de febrero. Estoy solicitándolo por Interpol. Entonces, cuando yo les pido a la gente, ¿no? No se desvíen del contexto en el que estamos viviendo. Lo primero que yo haría, que yo en mi personalidad, a lo mejor estoy equivocado, pero lo primero que yo haría para hacer un análisis es ver el contexto en el cual se está viviendo en ese momento. Y es brutal lo que le están haciendo a Brasil. Creo que a veces, sin medir las consecuencias, porque ya ahorita se queja hasta su propia gente.